En el rancho a mi yo la querida, esperando estará mi regreso La manada bajando del cerro, con el toro barroso delante Que ya baja la hacienda y el perro, va cuidando el rebaño delante La manada bajando del cerro, con el toro barroso delante Que ya baja la hacienda y el perro, va cuidando el rebaño delante Corre toro, si señor, corre toro, si señor Corre toro, si señor, corre toro, si señor En el rancho a mi yo la querida, esperando estará mi regreso En el rancho a mi yo la querida, esperando estará mi regreso Ella es todo mi amor y mi vida, y sus labios me dan embelezo Ella es todo mi amor y mi vida, y sus labios me dan embelezo Corre toro, si señor, corre toro, si señor Corre toro, si señor, corre toro, si señor La manada bajando del cerro, con el toro barroso delante Que ya baja la hacienda y el perro, va cuidando el rebaño delante La manada bajando del cerro, con el toro barroso delante Que ya baja la hacienda y el perro, va cuidando el rebaño delante Corre toro, si señor, corre toro, si señor Corre toro, si señor, corre toro, si señor En el rancho a mi yo la querida, esperando estará mi regreso En el rancho a mi yo la querida, esperando estará mi regreso Ella es todo mi amor y mi vida, y sus labios me dan embelezo Corre toro, si señor, corre toro, si señor Corre toro, si señor, corre toro, si señor Corre toro, si señor Corre toro, si señor, corre toro, si señor Corre toro, si señor